Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a The Boca en Boca Cakes. El día de hoy vamos a trabajar una técnica de punto perdido, chicas. Y vamos a hacerlo en un pastel que mide de 12 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de alto. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? Yo con un palillo voy a trazar una línea donde voy a poner una cadenita, una pedrería de este tipo, ¿ok? Para marcar lo que va a ir a punto perdido, ¿ok? Y empiezo, miren, yo me paro frente a mi pastel, veo cuál es lo que quiero que se proyecte en la parte de enfrente. Es esta parte que quiero que se proyecte. Y yo voy a hacer una línea sesgada o inclinada. Una línea inclinada. Miren. Sin marcar mucho, ¿ok? Y me la voy a llevar hasta la parte de atrás. Todo el contorno de mi pastel. Y voy a venir a terminarla más o menos una cuarta parte de lo que es el tamaño de mi pastel. Aquí vengo y la termino. ¿Ok? Voy a colocar la pedrería que va a marcar lo que acabo de poner. Lo que acabo de rayar. Vamos poniéndolo. Voy a poner otra piececita que termina. ¿Ok? Miren. Así es como tiene que quedar. Así es como me tiene que quedar ya todo terminado. Miren. ¿Ok? Entonces ya una vez puesta la pedrería, chicas, en esta parte dentro de todo lo que encierra la pedrería que puse es que yo voy a trabajar el punto perdido. Yo voy a utilizar la duya 1 la punto 1. ¿Ok? Y empiezo en toda la parte de adentro. ¿Ok? Miren. Subo, bajo. Por eso se le llama punto perdido, chicas, porque no hay un punto de referencia. Debemos de ir caminando con él haciendo como una especie de zig-zag. Miren. ¿Ok? Así vamos a trabajar toda la parte de adentro o lo que encierra nuestra cadenita. Sigo trabajando el punto perdido. Ya estamos a punto de terminarlo. Miren, chicas. Y les recuerdo trabajarlo. Lo que estoy decorando es para un pastel de boda y debe de quedar muy bien cerradito el punto, miren. No vamos a trabajar puntos muy abiertos para que el pastel se vea muy elegante. Aquí termino. Miren, punto cerradito. Bien cerradito el punto, miren. La idea es que no se vea, chicas, ni dónde empieza ni dónde termina nuestro punto perdido. Por eso se le llama así, punto perdido. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue, chicas? Vamos a trabajar de esta misma pedrería que, les comento, no es comestible. ¿Ok? en todo el contorno de nuestro pastel. Bien, cubrimos todo el contorno y cortamos aquí donde se termina y pegamos. y miren, chicas, qué elegante se ve el punto perdido con la pedrería. Entonces, nuestro pastel, esta pieza va así y el otro viene encontrado. ya van a ver los siguientes. ¿Ok? Chicos, ahora voy a marcar en sentido contrario. Esta es la parte que yo quiero que se vea de enfrente y marco una línea y marco otra línea al lado contrario. Más o menos un cuarto. Igual voy a poner la pedrería, miren, donde marqué. Y voy a llevarlo hacia el otro lado. Y nada más le voy a poner la piececita que me hizo falta. Y empezamos a trabajar el punto perdido, chicas. Cortito, quedamos que tendría que ser cortito. y miren, chicas, así es como vamos marcando el punto perdido. Seguimos marcando el punto perdido, chicas. La duya que estoy usando es la duya número... Este es la número 2. Y estoy haciendo un punto perdido muy pegadito, ¿ok? No estamos trabajando punto perdido separado, miren. Así es a terminar todo, chicas. Y ya y. Y ya no estamos en el punto perdido. Y ya Gracias por ver el video.